Hablemos de México. En ese sentido, analizaremos un término acuñado por el presidente de la república, López Obrador, que es el de humanismo mexicano. Lo primero que hay que advertir es que el término humanismo no solamente remite una idea bondadosa o de buena voluntad, encarna o supone una serie de supuestos profundamente falsos. Se asume que se pueden dictar políticas o gobernar para el conjunto del género humano. Pero si lo pensamos con un poco de detalle, el conjunto del género humano, el género humano, sólo existe en términos biológicos, de que se comparte una misma especie biológica, pero no en términos políticos, ni económicos, ni históricos. La humanidad no existe. La humanidad está dividida en un conjunto de estados, de países, de tribus, generalmente de estados y sociedades políticas, cuyos intereses están contrapuestos unos con otros. No se puede gobernar para toda la humanidad. Existen estados que están en conflicto. El humanismo es un imposible.